Muy buenas a todos, estamos aquí en The Universim Con vuestro dios favorito, sí señor Vamos al tope Bueno, veo que aquí las cosas ya están rebajando bastante de cantidades, ¿vale? Bueno, se ha acabado de investigar antiséptico todo lo que dejamos en el capítulo anterior Bueno, me he estado dando cuenta y fijando de una cosa En primer lugar, vamos a ir poquito a poco que os lo explico rápidamente Bueno, los caminitos que hacen, ¿eh? A ver, tenemos aquí 39 fieles que creen en mí, ¿vale? Necesitamos 50 50 para poder desbloquear el golpe del meteorito Lo cual, en las versiones anteriores, cuando tirabas meteoritos, salían cajas, ¿vale? De esos propios meteoritos salían cajas que podíamos abrir, así que quiero cajas Necesito 50, tíos, hemos llegado a tener 40 Pero debe ser que amochan, y como amochan, pues no hay más Segundo lugar, tengo de poder 1000 Es tope, no hay más O sea, vamos a saco con esto Así que voy a empezar a hacer milagros y demás para que la gente crea en mí Ay, que se me va la valla Vale Eso por un lado Ah, bueno, y hablando de milagros Es que lo veo como muy despoblado todo esto, ¿no? Vamos a seguir haciéndoles Venga, agentes del mundo Ahí tenéis Vale, me baja bastante Pero es que tampoco necesitan más ¿Eh? De repente, mira, y aquí ¡Pam! Ahí lo tienes Es que así se ve otra cosa, ¿eh? ¿Por qué cortéis esos árboles? Si es que así se ve mucho mejor Pero bueno, 766 puntacos Así van currando los fieles, ¿eh? Que queremos más puntitos Hay que gastar más Bueno, de comida parece que ya vamos bastante bien 254 Y consumen 32 O sea, que es que O sea Vamos a tope, ¿vale? De comida vamos a tope Y el agua yo creo que también, ¿vale? Producimos 540 y nos consumen 235 O sea, que comida y agua Por un largo tiempo Yo espero no tener que tocar nada más Tenemos 145 nuggets Adultos Y un total de 5 niños O sea, que aquí se puede venir La felicidad a todos lados Vale, me he estado fijando aquí Que el informe de que me le da Aparte de ser muy bajo Y que global está muy bien Me he fijado que la peluquería Eh... Da negativos Cuando se supone Se prechupone ¿Dónde estaba la peluquería? Peluquería Aquí Que son los negocios locales Dan 3 de felicidad Ojito con eso Si lo estáis jugando, ¿vale? Porque os va a dar negativo O al menos así aparece Pero bueno Os da criminalidad ¿Vale? Os da felicidad Pero ejerce criminalidad Que no pone que dé Pero bueno, ahí vamos, ¿vale? Ya estamos Da tip Pero no Tac Y aquí estamos con todo Muy bien Bueno, estamos en plenas votaciones Tenemos propuesta de ley Eh... Los nages prestan más atención A la medicina Los nages se centran más en la religión Punto de creador y demás Filtros de agua gratuitos Se encadenará Recuperarán los filtros de agua Se deterioran dos veces más rápido Vamos a darle prioridad Un poquito a las medicinas Por el que dirán Porque también hay que cuidar Los nages que tenemos Vale, ya tengo 42 nages, ¿vale? Por los milagrillos que hemos hecho Entonces, ahora Por ejemplo Otro milagro que podemos hacer El de la lluvia ¿Dónde está el de la lluvia? Y vamos a empezar a regar Los campos ¿Eh? Venimos aquí Y eso además A su vez Nos va a dar más comida ¿Vale? Y sobre todo Los de medicina Que teníamos por aquí perdidos Del amor de Dios Ahí estamos Chubascos localizados Precipitaciones Algo aleatorias Cuidadito con todo eso Y... Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Vale Con esa gestión Lo llevamos bastante bien Por cierto El rollo de... De la mina de hierro ¿Cómo va? Va bien Tiene su este Va a producir Armacén local De metal en bruto Uno Tardan bastante, ¿eh? En hacer metal, ¿eh? Ojito con eso Porque tardan bastante Ya, parece que han acelerado un poquito Deben estar los dos currando a tope ¿Cuánto metal tenemos? ¿Cuánto metal tenemos? Cinco de metal A lo mejor la producción Es un poco lenta Pero bueno Ahí vamos Bueno, hemos terminado De investigar Todas estas opciones Que teníamos por aquí ¿Vale? La botánica Que por cierto La botánica no me da un edificio Mejora la granja Adicional, trabajadores Vale, vale, vale Vale Entonces vamos a mejorar la granja Ya a tope La minería Mejora las cabañas Mina de metal Vale Mejora bomba de agua Perfecto Y los antisépticos Para que los nages Me duelen cinco años más Cosa nada mal Por cierto Tenemos 44 Estamos a punto de bloquearlo Y se viene la venganza Bueno, en fin Entonces Vamos con la minería Que nos va a producir La mina de gas A la cual Le vamos a dar a tope Igual que la de petróleo Y luego tenemos Las canteras Como le van a sacar Las piedras A tope Velocidad de movimiento Aguante del nugget Ok Y aquí tenemos Y aquí tenemos El aserradero Fuerza del nugget Y recuperación Vale, estos son más o menos Rapidillos, ¿no? Bueno, ocho minutos Cinco, cinco, tres Ocho y medio Bueno, quiero Vale, me vais a dar Así, en este orden Estos son diez Y esto, bueno Vamos a hacerlo lo que es El hacha Y luego esto Vale, voy a desbloquear Estos principales Para que me den Los nuevos edificios Y a partir de ahí Le damos durillo a la cosa Vale, vamos La gestión la verdad Es que la tenemos Bastante bien, ¿eh? Vamos a tope Tenemos muchos nugget Tenemos muchos ociosos Pero ya podíamos ampliar Cosas y no recuerdo mal Así que vamos ahí A darle a tope Eso es Vale, tenemos para ampliar Las granjas Me las vas a ampliar Todas Vale, lo que ocurrió Antiguamente con las granjas Era básicamente Que Que una vez La ampliabas Tenías que volver A poner el recurso A trabajar Que querías Que pusiesen A plantar y demás Almacén de hierbas Venga, celebra Dale ahí Celebración Hacemos gasto de puntos A tope Sí, señor Mira, mira, mira Vamos Sí, señor Y se acabó Y dos contentos Y ya está 43 miembros Ya nos falta menos Venga, a ver ¿Qué más podemos hacerle Para que nos den más vidilla La cosa? Curar Arbolete hemos puesto Venga, le damos ahí Un toquecillo De calidad A todos ahí Ay, venga Todos a trabajar Y alegría Y simpatía Y subiendo alegría Eh, ¿hacemos un cupidito? Ojo, ojo, ojo Ojo, ¿meclamos pareja? En plan de una mujer de uno Con el marido de otro Y similar Y empezamos a liar la parda Por ejemplo Tú ¿Estás con alguien? A ver Pues no lo sé Un sarro con huesos Pues con alguien que esté sano Venga Tú con tú A tope Venga, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasa? No me deja No me deja mezclar No me deja mezclar No me deja mezclar A parejas de parejas Con parejas Tú Con tú Que se haga el amor Ya sabéis que Que siempre tenemos Un día del amor Y... Un nuevo vecino Vale, ahora vamos a verlo Y puede... ¿Puedo juntar A un hombre con dos... No, venga No liemos cosas Venga, así Así, ya está ¡Miradie que bonito! Ahí está Ahora aquí va a darle La verdad es que no No le dais tiempo a nada Vale, tenemos un nuevo vecino Con lo... Bueno, ya tenemos defensas a tope Al que se le ocurra venir a atacarnos Se le puede caer el pelillo Teníamos unos vecinos no muy lejos Tengo que aprenderme sus ubicaciones Porque dentro de poco caerán meteoritos ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¡Oh! Mira ¿Estos quiénes eran? Los altes ¡Uh! Relación agresiva ¿Por qué tiene una relación agresiva conmigo? Con lo bueno que yo soy De verdad Yo es que no entiendo ¿Por qué tiene una relación agresiva conmigo? ¡Uy! Un incendio Cuidado con los incendios, chicos Hay que tener mucho cuidado con los incendios Que se propagan de un lado a otro De verdad No sé qué pasa Mira, un incendio Provoca otro incendio Yo es que no tengo ni idea, eh De qué pasa por aquí ¡49! Tenemos 49 ¿Por qué siempre se queda aquí alguien? Pero vete a casa ¿Qué haces aquí? Low battery Pues si estás de low battery Y low agua Vete a casa La vas a palmar Como sigas ahí Tú verás ¿Qué haces con la vida? Pero vete a casa, muchacha ¿Por qué la gente? A ver Que no hace falta que me adoréis hasta la muerte Que os podéis ir a casa Por cierto El otro día ¿Dónde está el cementerio? ¿Dónde está? Aquí El otro día Es que estas cosas me pasan Cuando no grabo ¿Visto? Unas calaveras aquí al lado Había un fantasma Por aquí asustando a los nuggets O sea, qué locura Esto es el cementerio Ah, sí, sí, es el cementerio Menuda locura, tío Que había un puñetero fantasma por aquí Y una estela de color No sé si era azulilla Me parece que era Y volaba un montón, tío Así que tenemos que estar pendientes Para ver si ¿Por qué hay huesos aquí? No entiendo por qué hay huesos Y bueno, hay que estar pendientes Por si vuelve a salir, ¿vale? Ahora cuando se haga de noche Volveremos Porque es que tiene pinta Esto de molar muchísimo Por cierto ¿Cómo son las tumbas? ¿Se hago aquí? Bueno, son Hacen tumbas diferentes Con lo cual mola también Mira, aquí está la calavera de uno Mira, queréis saber ¿Cómo es un cráneo de un nugget? Ahí lo tenéis El cráneo de un nugget ¡Pam! ¿Qué haces? Muy bien Venga, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Nuevos edificios Veamos a ver ¿Qué nos traen los nuevos edificios De hoy en día? En esta cálida Mina de gas La mina de hierro Y la bomba de agua Vamos con la mina de gas La mina de gas Yo entiendo Se puede poner en cualquier lado Vale, vale, vale Como en... Tenemos una zona concreta Que es esta Y esto de aquí Que va produciendo ya Bastante desmejoría Junto con esto y demás Yo creo que la mina de gas La podemos cambiar aquí ¿No? Y que varíe un poco El temario Por ejemplo Vamos a poner Tal que aquí Si se puede poner en todos los lados ¿No? Sí, porque no modifica cantidad Ni nada Vale, pues la ponemos aquí ¿Qué necesitamos? Piedra refinada Dos de hierro Vale, ya empezamos a necesitar hierro ¿Eh? Ojito Y hemos visto que tenemos de hierro ¿Dónde está aquí? Doce de hierro ¿No? Bueno, vale Tenemos doce de hierro Vamos bien De momento va bien la cosa Vamos a ver ¿Qué necesitamos por aquí? Necesitamos Eh, claro La madera refinada Con lo cual yo Madera normal y corriente A ver ¿Qué ha pasado por aquí? Un trueno normal y corriente Se avecina tormenta Un ovni ¿Qué ha pasado con la vida? Nada ¿Todo correcto? Estoy un poco tenso Desde que vi los portales ¿Eh? También os lo digo Estoy un poquito A la que salta Vale Parece que han sido Truenos normales Porque hay truenos normales ¿Sabes? Tormentón Y esas cosas ¿Cómo ir a los del incendio? Pobrecillos Es que estaban en calidad agresiva Yo, o sea Fue sin querer Bueno, 48 Vamos a hacer un par de lluvias más Vamos a conseguir los 50 Vamos a por los 50 Sí, señor Venga Uy, como llueve 49 Uy, como llueve Se lo contaré a mis hijos Vaya Dios Más bonito Y más benévolo Que tenemos Lo de bonito En realidad no me ven Pero ¡Oh! 50 50 Voy a gastar Vamos a buscar Una tribu A los de antes no Vamos a buscar Otra diferente A ver Busquemos Una tribu De la cual Vengarnos ¿Cómo ha quedado el poblado? Chicos Cuidado con los incendios ¿Eh? Hacer cortafuegos Y esas cosas Se nos ha ido la mano Bueno, a ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Aquí viene el invierno Viene el invierno Ahora con el invierno Vamos a poder comprobar Exactamente Cómo van nuestras reservas Si necesitamos más Menos Vamos guay Ya empieza a bajar el agua Que es así un poco Lo que más se nos puede No No encuentro a los otros De verdad No puedo tirar meteoritos Si no encuentro la gente A este sueño Cuidado ¿Te imaginas que la digo ¡Holo! ¿Y esto? ¿Puede tirar un meteorito aquí? La que lío es fina Filipina A ver Si yo sigo hacia el norte Me encuentro a los chabuzcaos Ojo Que los otros están aquí al lado A ver ¿Cómo estáis con nosotros? Los Sarasota Son siete Y están en agresivo Yo es que no entiendo Por qué se ponen agresivos conmigo A ver Mensaje de un dios Para todos los nages del mundo Si sois agresivos conmigo Menudo rango tiene esto Yo seré agresivo O sea Es que O sea Ya no hay vuelta atrás ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Menuda pedra! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Menuda lluvia meteorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya han sobrevivido! ¡Loco! ¡Han sobrevivido! A lo que vamos Punto No, no, no Espérate, espérate, espérate Crack, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Que esto es mío ¿Cómo construyéndolo rápido, eh? Venga ¡Hala! Nos lo llevamos ¡Vámonos! Que aquí no ha pasado nada Yo no quiero saber nada Bueno, vamos a ver cómo iba la cosa Que venga los hominis ahora Si tienen alices ¿Están en tu ciudad? Los sacerdotes Están tratando de hacer que se pierdan ¿Cómo? Están tratando de hacer que se pierdan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? A ver, ¿dónde? ¿Tan pronto han llegado? Han llegado rápido, eh ¿Dónde están? Están tratando de hacer que se pierda la fe En ti Eso es un suma como que se ve enorme, ¿no? Vale, ¿y qué hace la gente? Están tratando de hacer que se pierda la fe en mí Me parece estupendo, pero ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eh? Vamos a temer a los no sé qué, no sé cuánto Que se han quedado cuatro gatuno Por no decir dos A ver Yo entiendo las represalias Por cierto, de agua Aguantamos bien, ¿eh? De momento aguantamos bien Vamos a ver lo que dura el invierno Pero de momento aguantamos bien A ver, yo entiendo su represalia, ¿vale? ¿Este humito? Vale Yo entiendo su represalia Es normal que me hayan cogido un poquito de tirria A ver Seamos sinceros Yo también tendría un poquito de tirria Pero empezaron ellos Recordamos que empezaron ellos atacándonos Yo solo me he limitado a marcar territorio y decir ¿Cómo? Pues eso Vale, y esta es la nueva estructura que hemos hecho Correcto Los estos de gas Que poco a poco van a ir haciendo vidoncillos de gas Que nos va a venir muy bien Bueno, estamos Estamos defensos, ¿no? Sí Tenemos buenas defensas Estamos defensos porque tengo buenas defensas Muy bien Así soy yo Vale, estudiarme esto, ¿eh? ¿Qué ha pasado con eso? Eso ha sonado porque he tocado esto, ¿no? A ver Bueno, esperemos que haya sonado por eso Bueno, pues Es que vamos a tope, tíos Es que lo tenemos todo ¿Qué queréis en la vida? ¿Qué más quieres? ¿Qué más edificios tengo? La cantera Vale Pues ya ahora para conseguir rocas Ya En zona de montaña Perfecto Perfecto Vamos a buscar mi zona de montaña Que es esta, básicamente Sí, sí, sí Sí, están tratando de hacer que pierda la fe Pero mis adeptos nos bajan Con lo cual Yo preocupado Ahí está Ah, que son estos Ah, o sea Vienen Les comen la cabeza a la gente ¿Eh? Y se piran, ¿no? Ah, no Estos son mis cazadores ¿Qué leches? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué haces con tu vida? Estos son mis cazadores Vale, vamos a ver Venga Vamos a ponerlo aquí también Que seguro que podremos En zona de montaña Aquí había un punto blanco Aquí Pues a ver Ahí lo tienes En zona de montaña Venga Picar roca ahí Y dejar de picar la roca Por el mundo Me parece perfecto Vale Entonces Me parece muy bien Lo del carterito De los Saratoga O sea Así entre tú y yo Vale, está todo guay Está todo guay Está todo guay Y a ver Los Saratoga Entre vosotros y yo Es que O sea Ha tocado Ha tocado venganza Y ha sido así No pasa nada Seguir intentando, ¿eh? Vosotros seguir intentando Mira los regalillos De navidad Como volan Bueno, a ver ¿Cómo vamos? Vamos a tope de todo Por cierto Se puede ver Eh No tienen ningún título De educación Pero van todos Al colegio ahora, ¿no? Ah, vale, vale Por aquí ya está Un título de educación Escolar Perfecto Vale, vale Ya van teniendo Títulos de educación Escolar Lo que yo no sé Si van a necesitar Claro, es que poco a poco Los niños son los que van a Tener los títulos Y poquito a poco Van a ser los que van a Gestionar todo Perfecto, perfecto Porque es verdad Que si llegamos Demasiado pronto Al tema de Trabajar cosas peligrosas Lo mismo No la empiezan a liar ¿Vale? Pero bueno Ahí vamos En este aspecto Lo tenemos todo, ¿no? No tengo ningún Ministerio más desbloqueado ¿No? Vale Entonces ya tenemos Para las canteras Que ya las hemos puesto Ya tenemos la minería Que ya la tenemos puesta El aserradero El aserradero Me imagino A ver Aquí está todo correcto Aquí tenemos el búnker Bla, 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 bla Lo normal Y aquí ya tenemos El aserradero Vale Me está subiendo La criminalidad Cuidadito aquí Cuidadito aquí Pero bueno He pensado Que si ponemos Unas atalayas Incluso otra escuela Bueno, de momento Unas atalayas Por el centro De la población Me van a ayudar A sofocar un poco También los Las cosas complicadas De la vida Que se nos surja De momento El aserradero Vale, pues un aserradero Esto era como bastante amplio Perfecto Bastante amplitud Necesitamos por aquí Yo, mira, fíjate Yo creo que esto es una buenísima zona Para montaros unos aserraderos Y demás Lo que pasa es que la protección Solo me llega hasta ahí Y por lo que veo Vale, esta es la zona de montaña Entonces vamos a irnos A otro lado Tal que por aquí Mira, yo creo que hubo Un aserradero Aquí Viene perfecto Ya está Ahí está Viene perfecto Y esto sí que puede ayudar A la construcción Venga Vamos ahí Vamos ahí Venga Maderita rica Hay que tener cuidado Con esto Que luego Recordar aquí Que el nivel de oxígeno Es muy alto El nivel de contaminación Es muy bajo Pero todo puede cambiar A lo largo del tiempo Así que cuidadito Con eso también Entonces Vamos a ir poniendo Por aquí Y cuando tengamos Muchos de estos ¿Esto por qué Lo has puesto así? Así Entre tú y yo Si ves un poquito Más para arriba No te Ah, vale Digo, no te valen Los pinos estos Digo, no te valen ¿Por qué? Si total Lo vas a terminar Quieto, quieto, quieto Lo vas a terminar Quitando tú mismo Vale, perfecto Perfecto Piedras Queremos piedras Uy, qué montón de piedras hay ¿Lo puedo? Bueno, pues te cojo las solitarias Todo sea eso Cuidado aquí Que esto sí que La podemos liar Se la tiramos encima de un nugget Y flipan Venga, vamos Los dos de hierro Los traéis vosotros ¿Vale? Que eso ya me va a costar A mí un poquito más conseguirlo Ojo Ojo, cuidado ahí Que esa no ha caído de buenas ¿Eh? Vale, eso ahí Perfecto Se cae bien ¿Y qué tenemos aquí? Yo creo que con esta ya la última ¿No? Perfecto Bomba petrolífera También tenemos bomba petrolífera Bueno, nos venimos aquí Rápidamente y veloces Porque vamos a dejar el capitulillo Ya por aquí Bueno, como lo vamos a dejar Básicamente me voy a poner Por aquí Tabla de chocolate Que les aumenten los nuggets Que recuperen ahí Ya todo a tope Que vayan mucho más rápido Y el aguante ¿Vale? Para que cuando empecemos El próximo día Ya directamente Nos vayamos con la electricidad Que son 10 minutacos Que no está nada mal Y el resto Uh, bueno Cuidado aquí La resistencia Otros 10 minutillos Bueno, bueno Yo les voy a dar un ratito de tiempo Para que vayan aquí Ampliando cosas rápidamente ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más y mejor Adiós Chao Chao Chao